¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yachi, sean bienvenidos a Subnautica. El día de hoy estamos en lo que sería la base. Como estarán viendo ya es diferente, ¿vale? Y dentro de un rato, después que les explique, les contaré lo que pasó. Primero déjenme entrar y dejar algunas cositas aquí. Voy a dejar materiales, minerales, titanio, azufre, esto también, esto también y esto también. Vale, perfecto. Y por aquí podemos dejar todas estas cosas inmensas y esta también. Vale, pues les cuento. Lo que pasó fue que en el capítulo anterior se me grabó, pero sin sonido. Bueno, otra vez el OBS creo que se actualizó, no sé qué carajo le pasó. Y se quedó sin sonido. Bien, como les decía. Hice todo esto, ¿vale? Les contaba que tenía que mudarme. Busqué la zona, que por cierto está para allá, de la cueva donde habíamos ido. Que estaba muy interesante, que tenía los hongos, que tenía las cosas. Ahorita estarán viendo quizás unas imágenes de lo que sucedió, de lo que hicimos. Pero dicha zona pues está ahora activada por la radiación. Me imagino que fue por la explosión de la aurora. Lo que me impide hacer la base en aquella zona. Les preguntaba que si ustedes conocían alguna forma de evitar la radiación. Pues me la dijeran porque tenemos el traje anti-radiación. Pero igualito nos sigue afectando la radiación. Y si me quito el reciclador, entonces no puedo bajar más de 100 metros sin empezar a perder aire continuamente. Y no me apetece estar en ese kitipón a cada rato con un casco en el inventario. Me da pereza pues. Entonces, investigábamos toda esta zona de aquí. O sea, estábamos investigando toda la zona. Encontramos esta zona de aquí que me gustó mucho. Me llamó la atención por las bolitas estas de gas que están en la zona. Que iluminan durante la noche. O sea, es una zona un poquito interesante, ¿no? Allá abajo también encontrábamos una parte importante de la aurora. O un pedazo. Encontrábamos la piscina lunar. Encontrábamos partes de la sala de escáner. Encontramos también... A ver, ¿qué fue lo otro que encontramos? Un banco. Encontramos... Creo que había otra cosa. Ajá, el módulo de profundidad del Cyclops. El brazo talado del traje Prown. Estos módulos también creo que los conseguimos. O me los dieron automáticamente, no sé. Conseguimos... Ah, el Aerogel. Conseguimos las bichitas. Unas bolitas que salen en este hábitat. O en este bioma, por decirle de alguna manera. Y con esas bolitas nos enteramos que podíamos hacer Aerogel. Y dijimos que lo íbamos a hacer para el día de hoy. El problema está en que después de que grabé, fue que me fijé en el video. Y resulta que ya había guardado. Porque si no hubiera guardado, pues reinicio y no hay ningún problema. Pero el problema está en que ya había guardado toda la partida. En ese momento me iba a ir a comer. Guardé la partida para que no me fuera a suceder nada. Y cuando regrese, que revise el video, pues ya estaba jodido. Entonces, bueno, ahorita estarán bien algunas de las escenas de lo que encontramos, de lo que hicimos. Y nada, pues seguir nuestra serie tal cual. Lo que he estado haciendo, fuera de cámara, básicamente ahorita lo que hice fue dar un viaje a base. Recoger algunas de las cosas que tengo todavía allá. Y volverme a venir, ¿vale? Más que todo para hacer ya de una vez por todas esta base nuestra. Nuestra, nuestra, nuestra. O sea, no quiero estarme regresando ni nada por el estilo. Sé que la zona no es tan bonita como yo quería. Pero bueno, es que no... O sea, primero, aquella zona la verdad es que no la quiero tener como base. Primero porque es muy cerca de la superficie. Y segundo porque, no sé, no hay mucha cosa interesante que ver alrededor. Entonces, si estoy dentro de base trabajando, quiero estar viendo cosas... Finas, pues. Cosas así emocionantes. No sé, algo diferente afuera, pues. Y esta parte, la verdad que con sus bolitas esas, está muy interesante. Está muy interesante. Y quedan justo alrededor. De paso tenemos como dos volcanes aquí. Miren, estas son las bolas que encontramos. Sacos de gel. Y hoy vamos a construir algo con eso. Pero no me acuerdo qué era. La verdad es que no me acuerdo qué coño era. Ya vamos a revisar porque eso debe estar por ahí. A ver. Ah, sí, la planta térmica. Ya, 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 ya. La planta térmica para los volcanes. Porque lo que nos estábamos fijando era que la luz del sol, pues, no es... Digamos que no es muy buena aquí a esta altura. Y los paneles solares quedan como que escasos. Escasos de luz. Y no es muy bueno. A ver. Vamos a guardar. Vamos a sacar el ario gel que hicimos uno. Con unos rubis que también salen en la zona. Vamos a sacar dos magnetitas. Y vamos a sacar el titanio. ¿Vale? Si nos vamos para acá, podemos hacer esto. Vale, perfecto. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo yo construyo esto? Porque en el capítulo ese que estaba grabando... ...me acercaba más o menos y ya me empezaba a quemar. Tengo que construirle... Mira, a ver. Ya me empiezo a quemar. Ahí. Dale, dale. Ponlo, ponlo. Ponlo. Ahí. Vamos, 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 vamos. Que me quemo. Bueno. Estoy perdiendo vida, pero poquísimo. Y eso... ¿Me da energía o no me da energía? No sé, o sea... Por... Por... Por grado centígrado... Aja, carga 17 de 250. 21 de 250. Ahí se está cargando. Hay un buen calorcito en la zona. A no ser que también la hubiera puesto por aquí... Y se hubiera cargado, no sé. Por donde me pega ya el calor, ¿sabes? Quizás ahí hubiera estado suficiente. Me da 250. Que era lo que decía. La voy a construir mientras tanto. Me da 150 aquí arriba. No me está llegando. Por alguna razón no me está llegando. La iba a construir mientras tenía... Los materiales para hacerme esto. El bioreactor. Que se ve que es mucho mejor para esto. Y ya lo puedo colocar en estas salas multiuso. Cosa que antes no me dejaba en los... En las tuberías estas que tenía nada más... Sola. Recibíamos también un mensaje ahorita que vi... De la Zumbin. Zumbian. Que decía que ya venían en camino. Y que pronto estarían aquí. Para salvarnos. Así que bueno. Me imagino... Que era lo que yo les estaba comentando. Me imagino que algo pasará con ellos. Ok. Me imagino que algo les sucederá. Porque... Este... No tiene mucho sentido. Si lo vemos de la... De esa manera. Que una... Una nave nos venga a rescatar de un planeta. Vale. Este... Que una nave nos venga a rescatar de un planeta. Y nosotros estemos aquí intentando sobrevivir. ¿Sabes? O sea... No sé. No sé. Pero... Este... Si es así. Pues entonces ya estaríamos hablando del final. Y coño. No he logrado conseguir la gran cosa. Como para que me toque ya el final. A ver. Si la pongo por aquí. ¿Puedo? Aquí puedo. Aquí me deja. Por aquí me deja. Aquí me deja. Y ya empieza a pegar calor aquí. A ver. Si más cerca. Quizás le falta algo para... 56 grados. ¿Y estás cargando? Sí. Estás cargando. No sé si será de repente... La distancia. Que está muy lejos. ¿Vale? Que está muy lejos. O que me falta algo más. La verdad. 150 todavía. Vale. Ya veremos eso. Como lo hacemos. Me voy a ir con esto. Me voy a ir para la base otra vez. En el camino voy a intentar. Aunque no sé si estos peces los puedo pescar. La verdad. No lo he intentado ni siquiera. Así puedo. Pez pala. Vale. Entonces ya tengo comida por aquí. Tengo comida y bebida por aquí. Agárralo. Agárralo, por favor. Vale. Vale, gracias. Pez pala. Coño. Y... Esto también lo escaneamos. Escaneamos toda la zona, la verdad. Allá falta otro pececito. Vale. ¿Dónde hay otro pececito? ¿Qué es esto? Voy a quitarlo del camino una vez que me está molestando, cobre. No se deja. Desgraciado. De ahí de poquito. Eso es. Vale. Perfecto. Forma de vida alienígena. Indígena. La idea es alienígena. Pero es indígena. A ver. Desfabricador. Comida. Voy a ir a base de todas maneras. Ahorita me voy a base. Recojo lo que me queda. Que no me queda mucho. Tengo una sola taquilla. Que más que todo trae la bahía esa de vehículos. Y después tendría una taquilla con el casco. Y no me acuerdo que otra cosa. Esto lo quitamos. Signos vitales estabilizándose. Y vamos a poner por aquí todo esto. ¿Qué era lo que necesitaba yo aquí? Cuarzo y titán. Ah, no. Ya está tan lista. Me había puesto aquí una taquilla. Y pensé que me faltaba material todavía. Voy a dejar todo. Lo que no voy a utilizar ahorita. Esto también. Esto también. Bueno, esto me lo puedo llevar. Y esto también. Listo. Nos vamos. Nos vamos. Y cuando vengamos. Escuchamos el otro mensaje. Porque de todas maneras. Me falta titanio por coñazo. Para terminar. Y tenemos que bajar ahí. Para ver que... ¿Qué más conseguimos? A ver si por casualidad conseguimos la otra parte de la piscina lunar. Y la otra parte de la sala de escáner. Que cuando los encontramos los revisé. Y vi que era asombrosamente necesario. La piscina lunar porque me va a cargar el simo. Además de que me va a permitir guardarlo. De forma cómoda. No lo voy a dejar por ahí afuera. Que... Que me le puedan hacer daño. X cosas. Sino que lo voy a poder guardar. Y... Eh... Se me va a cargar obviamente. Que ya ven que la batería está en 43%. Se me está agotando ya. De tanto viaje que he hecho. Tanta cosa que he hecho. Y no es la idea que se me agote. Y eso que tengo la... La linterna apagada. La luz apagada. Eso que imagínense ustedes. Y por otra parte también hay un traje. Traum. Creo que se llama Traum. Este... Que me sirve. Ok. Esa piscina lunar para hacer eso. Pues para... Para guardar también ese traje. Entonces quiero conseguirla. Quiero conseguirla. Vamos a poner esto para allá. Para acordarme que es para allá. Porque si no me pierdo. Y me gustó bastante en el capítulo pasado. O sea, en el capítulo que grabé. Para conseguirlo. Vamos a dejar esto. Llevarnos esto. A verdad líquidos. No hice... Botellitas. Vamos a llevarnos este panel. Creo que me caben... Todos los materiales. Creo. Llevamos esto. Y nos llevamos esto. Ah, la taquilla. La escotilla. Ahora sí. Y... Me queda espacio todavía. Vale, perfecto. Voy a llevarme un par de honguitos más. Porque esto sí allá no lo veo. Ay, coño. Esto sí allá no lo veo. Así que tengo que llevarme unos cuantos de esos. Las placas de coral no me las puedo llevar. Tendré que venir para acá a buscarlas. Y otra cosa por aquí. Creo que más. Esto lo dejo marcado. He estado viendo que lo puedo desmarcar aquí. ¿Dónde era? Aquí. Lo puedo desmarcar, pero lo voy a dejar marcado mientras tanto. Voy a dejarlo marcado con un amarillito. El simón con un rojo. Y ya. Vale. Ah, yo puedo marcar aquí... Las otras dos. Las que ya he visitado. Ok, perfecto. Bueno, vamos de vuelta entonces. Vamos a ver si consigo algo más de titanio en el camino. Que me vendría bien algo más de titanio. Esto mismo es. Por aquí no hay más. Y bueno, intentar conseguir esas dos cositas. La piscina lunar y el escáner. La sala de escáner. La sala de escáner. Más que todo porque me va a servir para... Ya estoy full. Sí. Ya me va a servir para conseguir materiales... Sin problema. O sea, supuestamente lo que leí, ¿no? Lo que leí ahí en la explicación que te dan. Es que te indica... Dónde están los materiales. Tú los vas, los buscas y ya. Listo. Entonces quiero ver cómo funciona. Quiero ver qué me pide para construirla. Y construirla en el hábitat. En el hábitat ya definitivo. Sería por aquí. A ver. El suelo está cerquita de la base anterior. O sea, de dónde tenemos la cosa esta. Está bien profundo. Bien resuelto ahí. Bien alumbradito. La verdad es que me gusta. Vamos a dar esto por aquí. Vamos a agarrar este pez. Así se deja. Aquí necesito agua. Vale. Bueno, aunque el agua me la puedo preparar yo. Los depósitos de sal. Vamos a escuchar el mensaje. Déjenme prepararme algo de agua. Voy a guardar esto. Jota más. Jota más. Vale. Y guardamos todo esto por aquí. No cabe. Vale. De todas maneras, esto lo tengo que expandir un poco más y mejorarlo. Cápsula de salvavidas 13. La cápsula transporta al pasajero prioritario. Yochi Kassar. Dije Kassar. De todos modos, ¿por qué tengo que grabar esto? Enviar detalles para el entierro inmediatamente. Posición cargada en la PDA. Vale. Otra cápsula salvavidas está a 175 metros y está bien lejos, compadre. 1335 metros. Vale, perfecto. Bueno, vamos a organizarnos un poquito aquí la cuestión. Vamos a sacar esto que necesito titanio. Titanio. Y vamos a intentar hacer lo que yo iba a hacer la vez pasada. En el capítulo que grabé que era en sí construir el hábitat como tal donde íbamos a vivir. Otro más. Perfecto. Y nos salimos. Con el constructor de hábitat. Vamos a agarrar aquí. Que tengo por aquí ahora. El banco, ¿no? Sí. Quería construir esto, pero necesito vidrio. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar ahí puesto. Necesito vidrio. Por aquí hay cuarzo que jode, así que no hay ningún problema. Y aquí quería construir esto. Una sala multiusos abajo. Y otra sala multiusos arriba. Y otra sala multiusos arriba. Vale. Genial. Perfecto. Aquí también iría otra más. Por lo que necesitaría. ¿Puedes ponerla allá abajo, por favor? Necesito cuatro de vidrio. Tengo vidrio. No me acuerdo. Sé que tengo cuarzo. Diamante. Cuarzo. Vamos a sacar todo este cuarzo. Vamos a hacer cuatro de vidrio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Por ahora la parte de abajo no las voy a usar. Esa que estoy construyendo, la sala multiuso de abajo, no las voy a usar. Pero quiero tenerlas ya marcadas por si acaso. Esto lo hacemos. Y esto lo hacemos. Vale. Genial. Perfecto. La resistencia del casco total ahora es de 3.3. Voy a construir más... ¡Ay! Se me fue el nombre. Más cimientos. Pero necesito más plomo también. Para poder aguantar la base completa. Y esto no sé cómo traérmelo para acá, la verdad. Tienen que decirme por qué lo construimos. Y no sé cómo carajo hace para traer la electricidad hasta la base. Porque ahí está trabajando y me quema aquí. Pero no hace nada. O sea, no manda energía. No sé cómo mandará energía. Vamos a escanear un poquito las cosas aquí. Ya que construir lo que puedo construir. ¿Qué tengo? Tengo poquito titanio. No tengo nada de titanio. Y en el próximo capítulo nos pondremos a buscar titanio. Y nos pondremos a buscar las naves estas que me faltan. A ver si puedo ir. 193. Silla de mando. Máximo de profundidad. Máximo de profundidad. Esto no lo puedo escanear. Esto lo puedo abrir. Puerta sellada. Abrir para acceder. ¿Cómo lo abro? Y no veo un cara. Vale. Cositas aquí para escanear. Ninguna. No veo un carajo. Imagino que ustedes tampoco. Pero bueno. Si yo no veo menos ustedes. A ver. Vamos a salir de aquí intentando no electrocutarnos. Por favor. Gracias. Aquí hay otro brazo talado de Proud. Creo que este es el mismo. Si. Titanio. Vale. Genial. Rubí. Por aquí no tenemos nada. Guarzo. Por aquí tampoco. A ver. Sala de escáner por favor. Silla de oficina. No la tengo. Nuevo criatura. Acuárzo. Aquí nada. ¿Esto qué es? Nada. Ah, shit. Nada. Quería que me saliera otra. Otra de la sala de escáner. O otro de la piscina lunar esa. Quiero ver cuánto vale. Si es fácil construirla. Pero no. Mierda, 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 mierda. Haciendo daño. ¡Entra! Ahí. Nada. Hace daño rapidito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí que tenemos. Esto no es nada. Otro rubí. Otro más. Esta zona me gusta por los rubí. No tengo que estar pariendo por esa verga después. Pero por los otros materiales. Lo estoy viendo difícil. Esto no es nada. No estoy viendo más cosas así interesantes. Estoy viendo unos animalitos ahí que no había visto. Por aquí cosas no veo. Veo la misma pieza que ya revisamos. Este es el depósito de sal. Vale. General de cobre. Nada. Sal que nunca viene mal para preparar unas agüitas ricas. No. No hay más. Nada por aquí. Para allá adentro. Mismo. ¿Verdad? Octáneo. Cógelo. Por aquí adentro. Nada. Vale. Me voy a subir entonces para la cuestión esta. Y vamos a dar una vuelta a ver qué vemos. O intento escanear a los animalitos esos de allá abajo. ¿Dónde están? Ya no están. ¡Ah! ¡Mierda! Se teletransportan. ¿O tienen transportadores ahí? Curvador. ¡A la mierda! Me asusté. Curvador. Mierda, mierda. Sí, fue para el coño. Se van para el coño, loco. Parecen unos alienígenas. Por lo menos no me atacan. Qué loco. Oro. Vale. Eh, tenemos más piezas. Vamos a bajar a ver. ¿Estás? ¿Estás? Ah, no. No eran piezas. Sumados. Vale. Ahí. Perfecto. De lejito. Para que no se me escapen. De lejito. De lejito. De lejito. Vamos, 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 vamos. Estanéalo. Eso. Ya casi. Listo. Curvador. Es una... Es una criatura agresiva con la habilidad de teletransportarse el mismo a otros espacios. Pero... A mí no me está atacando. Bueno, espero que no me ataque tampoco, pero... Dice que es criatura agresiva. La plantadora no lo ha sido. Habrá que tener cuidado de ellos, entonces. Ok, dicen que es agresivo. Por aquí tampoco nada. Más rubí, que ya no quiero más. Tengo demasiado ya. Tengo todos los putos rubí de la zona. Exquisito, diamante. Oh, vaya. Vaya, vaya, vaya. Cristal de uranita. Cristal de uranita. Un material altamente radioactivo. What the fuck? Ya nos terminamos de mudar. Ya por fin terminamos la mudanza. Ya estamos listos. Esta vez sí se graba el puto audio. No sé qué le pasó la última vez. Pero bueno. Cosas que pasan. Y tenemos ya todo en base. Tenemos todas las cositas que teníamos, por lo menos, allá en la antigua base. Las tenemos en la nueva. Lo que sí me haría falta construir es una baliza. Como les estaba comentando. Para poder marcar la zona. Y no perdernos. Y poco a poco nos vamos a ir expandiendo. Por ahora, esta zona la voy a dejar así. Por ahora la voy a dejar así. Porque no tengo todo lo que necesito. ¿Vale? Así que vamos a ver. Una baliza, por favor. Esto no. Esto. Una baliza. 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 Y la baliza. Ah, que no es aquí. Aquí. A ver, baliza. Ah, la puedo hacer de una vez. Tengo los materiales en el bolsillo. Vale. Y esto... Lo asigno al 1. En el 1 le doy. No la puedo poner aquí. Esto va afuera. A ver. Va afuera. Vale. Entonces coge la baliza. Y vamos a ponerla aquí abajo. Donde no moleste. Ahí. Vale. Editar nombre. Vamos a ponerle... Sub... Base. Subbase. Subbase. Y me la marca. Ahí me la marca. Perfecto. Ay, coño. Me di un coñazo. Y si nos vamos a esta parte... Subbase. La puedo poner... De rojo. Sismo de naranja. Y ahí me la marca. Perfecto. Perfecto. Genial. De hecho, esta creo que la voy a quitar. Y solamente la utilizaré cuando tenga que ir por esa zona. No sé. Una cosa así. De resto. No la necesito. Y la subbase. Ahí. Bueno chicos, vamos a darlo por aquí como les estaba diciendo. En el capítulo que viene nos iremos a dar unas vueltas para conseguir más materiales, más titanio, más cosas importantes que necesitemos. Terminar de expandirnos aquí un poquito, quizás con un par de taquillas más. Que de por sí las puedo hacer ahorita con el cuarzo que tengo. Y así intentar conseguir más que todo la piscina lunar, que es lo que más me interesa. Antes que la batería del C-Mod se me acabe, que creo que son diferentes. Creo que es una célula de energía. O algo así. Entonces me voy a joder si no la consigo. Porque, ajá, sí, es la célula de energía. Necesito dos baterías y una goma de silicio para poder hacer una. Y me da pereza hacerla. La verdad. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dejar su manita arriba, comentarios y compartir. Sobre todo, comentarios acerca de la planta térmica. Cómo la conecto. Cómo hago que esa energía me llegue a la base. Porque no me está llegando. Nos vemos en el próximo capítulo. Sayonara.